Viviana Montenegro, quien pertenece a la comunidad de la Capilla Santa María Reina, es tesorera dentro de la comisión. Bueno, se viene un evento muy importante para recaudar fondos. Sí, la verdad que estamos preparando para el 8 de octubre, un domingo a las 16 horas. Nos prestaron la instalación de la Sociedad Española, entonces vamos a hacer un desfile show para recaudar fondos porque tenemos que pagar la mano de obra y el material de la Capilla, que nos sale 200 mil pesos. Veníamos haciendo la mano de obra a la propia comunidad. Entonces solamente gastábamos en lo que era material de construcción. Hoy, bueno, lo que es el cielo raso no lo podemos hacer. No tenemos a nadie de la comunidad que sepa del tema. Entonces tenemos que pagarlo y nos sale bastante, pero caro. Bueno, ¿cuándo es el evento y cómo va a ser la venta de entradas? ¿Dónde aquella persona que quiera colaborar va a poder adquirir las mismas? Lo puede hacer después de las misas acá en Chubut y Neuquén, en la propia Capilla, que son los sábados a las 16 horas. Antes o después de las misas se va a estar vendiendo. Si no, a través del Face, tenemos Capilla Santa María Reina, nos mandan un mensajito. Cualquier persona de la comunidad tiene entradas para vender. Y si no, bueno, a través del WhatsApp al 2932 47 7709. Y también se le acercamos a domicilio. Tenemos 300 entradas para vender porque es un desfile. Y bueno, para poder también recaudar. No se va a recaudar demasiado, pero por lo menos una cuarta parte de lo que tenemos que pagar. ¿De qué valor estamos hablando? Estamos hablando de un valor de 150 pesos. Lo empezamos a vender desde el principio de septiembre para que lo puedan abonar en dos cuotas y no se le haga muy costoso porque, bueno, sabemos lo que es. Y también agradecerle a Bambino, a Candela Energía Latina, a Susana Madera, a Luciano, a varios artistas que van a venir a colaborar de forma gratuita también para el evento y a las panaderías, a todos los que están donando, ¿no? Porque de alguna manera u otra todos están donando. Y también agradecerle, ya que está, a la forma anónima, que hay muchas personas de forma anónima que están donando dinero para que se pueda terminar la capilla tan deseada porque se ha empezado de cero desde el 2009 y, bueno, hemos llegado a lo que está hoy en día, donde antes teníamos la misa en un pequeño salón y, bueno, nos había quedado muy chiquito y, bueno, el párroco Walter París nos incentivó a que hagamos la capilla y, bueno, hoy hemos llegado al cero raso. Muchísimas gracias. No, de nada. Gracias a ustedes.